Yo no sé si todavía se ven las marcas que están en la cara. Esto fue de un cachetazo de Pamela Díaz, que no estaba invitada a primer plano. ¿No es capaz de golpear a hacer fracaso que lo vieron? No interno. Creo que lo dije cinco veces. A golpes. A golpes. Furiosa por estos días, anda la fiera. Es que desde que salió del reality, que tenía entre ceja y ceja, al periodista Sergio Rojas. El viernes se lo encontró cara a cara. ¿Y qué cree usted que sucedió? Pamela Díaz agredió al opinólogo con una cachetada de aquellas y con testigos que vieron todo. Y él se acerca a este lugar a Pamela Díaz y Pamela Díaz le dice inmediatamente que no se acerque, que con él no quiere conversar, inmediatamente con un garabato. Ella le dice varias veces que se retire del lugar, que no hable, porque va a terminar pegándole. Pero Sergio Rojas insiste en decirle que él es un invitado y él no tiene por qué retirarse del lugar, sino que es ella la que tiene que irse. En eso Pamela Díaz se levanta de un sofá, desde donde discutía, y le lanza una copa de champaña en la cara. De un segundo a otro Pamela Díaz abofetea fuertemente a Sergio Rojas. Y en ese minuto me imagino que por el sonido de la cachetada llegó todo el mundo de primer plano. Intrusos. Pero ¿por qué Pamela odia tanto a Sergio Rojas? Fue a fines de octubre cuando en su programa de farándula, Rojas señaló que revelaría la historia de la madre de la fiera. Según él, un oficio que la morena no quisiese que saliera a la luz. Y para más remate, dejó entrever que los padres de la ex de Neida se habían conocido en un centro nocturno. Allí se encendió la mecha de una bomba que estalló el viernes a la salida de primer plano. A veces creo que hay cosas que tenía pendiente con él. No me gustó la actitud que tuvo todo el rato. Yo le dije que se cayera muchas veces y me sacó de quicio mal. Y como no le interesa nada, hubo un momento en que me calenté mal y se fue las cosas. Pamela, ¿tú piensas que Sergio estaba buscando esa reacción en ti? ¿Verdad? Que llame a lo mismo si las buscó o no las buscó. Esteban Moraes estaba ese día invitado al estelar de farándula. Y la morena llegó cerca de las una a buscarlo. Allí se quedó esperándolo en el VIP cuando se encuentra frente a frente con Sergio. Pues él estaba invitado al programa, pero por tiempo no salió al aire. Conversan fuertemente. Pamela no acepta el saludo de Rojas y las palabras suben de tono. Hasta que la fiera lo agrede con una tremenda bofetada. Ella no entendía razones. Gritó una serie de insolencias que son irreproducibles no solamente hacia mí, sino además hacia mi familia. Y no obstante, no queda conforme y me lanza una copa de champán. Y no queda conforme y me da una cachetada que no tiene que ver con que si duele o no duele. Tiene que ver directamente con que ella es una mujer que avala la violencia. Uno que saltó rápidamente a defender a su colola fue Esteban Moraes, quien de esta forma se refirió a Sergio Rojas y el conflicto con Pamela. Entre nosotros nos puede decir lo que quiera. Ahora que no se metan con la familia porque ahí va a tener problemas. El problema es serio. Muy bien. Es la familia desagrada. No se toca. ¿Y ahora se trae con su colola? Lo interno. Otro problema que habría sucedido es que Pamela habría hablado muy mal del padre de Sergio Rojas. Situación que Hugo Valencia habría observado y escuchado. Pamela Díaz revela un supuesto problema de Sergio Rojas con su padre a raíz de una aparente condición sexual. Y eso lo dice a viva voz. Frente a la que yo vi, éramos cuatro personas en ese lugar aparte de ellos dos. Recordemos que Pamela hace días que venía hablando de lo mal que le caía el opinólogo. Esto decía la morena hace dos semanas. Claramente una agresión que pasará a la historia de nuestra farándula y que tiene impactados a varios de nuestros famosos. Después supe que parece que le tiró un trago en la cara y le pegó. Pero también tengo entendido que la provocó bastante. Y con todo el respeto y el cariño que le tengo a Sergio. Hace rato que se me ha estado. Una agresión que no deja muy bien parada a la morenaza de Chile. Más aún, si hace un tiempo la polona de Moraes participó en un spot antiviolencia. Nadie me dice cómo vestirme. Ni cuándo es vestirme. Las vueltas de la vida que claramente demuestran que la fiera sacó las garras y con una cachetada de aquellas demostró que es una mujer violenta. Y claramente la peor parte se la llevó Sergio Rojas. Hay mucho que comentar efectivamente acerca de este tema. Se llevó la peor par de Sergio Rojas. Como dice Francisca García Huero, se lo estaba buscando hace tiempo. Nuestro móvil está precisamente en mega porque queremos hablar con Pamela Díaz. Javier Cabelín, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, hola, Julia. ¿Cómo está todo el panel? Realmente impactante lo que está pasando este fin de semana con Pamela Díaz, Sergio Rojas. Escuchábamos a Pamela Díaz delante hace un rato. En su matinal, para nada arrepentida está la fiera de haber golpeado a Sergio. Hablaba con todo el panel. Incluso se fue empicada con los demás rostros del programa en portada. Con huevo, con Sergio. La fiera hiperventilada, para nada arrepentida. Gabriel, pero vamos contextualizando un poco esta historia. La mala onda venía hace tiempo. Es más, tenemos entendido que cuando Pamela Díaz sale de Pareja Perfecta, toma la decisión, no solo ella, sino su familia, de entablar acciones legales en contra de Sergio Rojas de en portada, precisamente porque insinuó cosas de un supuesto oficio de su mamá. Así es, Julia. Como pudimos ver en la nota, Sergio Rojas habría referido, no sé si de muy buena forma o no, a Pamela Díaz, pero realmente ella está muy enojada con Sergio. Así lo demostró a la salida a primer plano. Ella fue a acompañar a Esteban Moraes el viernes a primer plano. Y en este, un sector que tienen como sala de espera para los invitados, se encuentra con Sergio Rojas. Y ahí comienza todo esto, dime y direte. Según tengo entendido, Pamela Díaz, en varias oportunidades le dijo, no me saludes, no quiero hablar contigo. Y Sergio insistió también. Claro, lo que pasa es que el viernes Pamela no estaba invitada a primer plano, pero sí estaba su pareja Esteban Moraes. Pamela dio una entrevista grabada y ella asiste a primer plano a buscar a Esteban. Va un poco a acompañarlo y en este momento ella ingresa al VIP, a un sector donde se juntan a conversar, donde esperan los invitados para poder ingresar. Y ella pasa de largo y Sergio Rojas le dice, hola Pamela. A lo que Pamela responde, no me saludes. Y Sergio Rojas continúa, Pamela se acerca a ella incluso. Y le dice, Pamela, quiero conversar contigo, todo fue un malentendido. Mientras tanto Pamela le dice, no me hables, no te acerques. Sergio Rojas continúa explicando un poco que toda esta situación se le ha abrido de las manos y que no era su intención ofender ni a ella ni a su familia. Pero el periodista Hugo Valencia, bienvenido, fue el único testigo que estaba presente y asegura que de alguna manera Pamela le pidió un reiterado de oportunidades que no conversaran, que se alejaran y él en un tono más o menos provocador continuaba. Mira, acá se encontraba un periodista de primer plano, Sergio Rojas, Hugo Valencia, Pamela Díaz y un amigo de Sergio Rojas que es quien grabó toda esta situación. Grabó, hay imágenes. Un amigo de Sergio Rojas, probablemente no se habrá estado grabando el entorno, la escenografía, el sector VIP, pero coincidentemente tenía el celular listo y grabó todas estas agresiones. Justo. Justo, tenía el celular listo. Qué buena suerte. Y también, justo, parece a Hugo Valencia, ¿no? Espérame, lo que pasa es que ella sigue y le dice, y Pamela Díaz le decía, no me molestes, no me molestes, y ahí es cuando le lanza una copa de champán a Sergio Rojas. Muy bien. A lo cual Sergio Rojas lo que responde es, ah, esa es la fiera, ¿qué más podía esperar de ti? En ese intertanto, Pamela Díaz también, como ella lo dice, se calienta y empieza a atacar a Sergio Rojas y habla de un supuesto abandono que él habría sufrido de parte de su papá, que es algo que también a Sergio Rojas le molesta y le empieza a criticar. Y en ese momento él lanza una frase, no me acuerdo textual, pero Pamela me la comentó, que se refería, bueno, anda con tu mamá y tus abogados. Y ahí es cuando Pamela Díaz reacciona y le pega una cachetada. Una situación en nada. Después de muchos momentos que le decía, por favor, cállate. Vamos separando las cosas. Eso fue lo que pasó el viernes, que una situación errada, mírese por el lado que se mire, tanto de Sergio como de Pamela Díaz, llegar a esto, la violencia no se justifica bajo ningún motivo. Por sobre todo cuando ella estaba muy molesta con este periodista y lo que yo tengo entendido es que ya habían tomado acciones legales, su familia había tomado acciones legales por un comentario que él hizo en el programa de portada. A ver, esta enemistad entre ellos nace un poquito antes de todo el tema del oficio de la mamá, que ya lo vamos a explicar en profundidad. Nace cuando Sergio Roja en el programa de portada hace una comparación de Pamela Díaz con Angie Jibaja, como que ambas tenían antecedentes por robo. Ese es el primer punto, ¿se acuerdan cuando él habla del historial de Angie Jibaja? Ese es el primer antecedente que molesta a Pamela Díaz y corta una relación que hasta ese minuto era bastante cordial entre ellos. No sé si amigos, pero si era muy cordial, conversaban, se llamaban por teléfono. Ese es el primer motivo. Cuando Pamela Díaz está al interior de Pareja Perfecta, en el programa en portada Sergio Roja, empieza a hacer alusión y deja entrever que él va a contar un oficio de dudosa reputación en el cual habría trabajado la mamá de Pamela Díaz y en el cual se habría conocido con su padre. Él no le pone nombre a este oficio, pero sí arma un show, podríamos decirlo, y empieza a jugar con una insinuación de que no sería un lindo oficio. Y eso es específicamente lo que le molesta a Pamela Díaz y a su familia. Y el padre de Pamela Díaz ya entabló una querella contra Sergio Roja por estos bichos, por ese capítulo especial. ¿Se supo cuál era el oficio al final? ¿El supuesto oficio horroroso? Se dejó entrever muchas cosas hasta que finalmente se dijo que se trataba de asesora del hogar. Ese oficio no tiene nada dudoso, de hecho un abrazo para todas las nanas. Sí, absolutamente. Y son un ejemplo para toda su familia. Primero que nada quiero decirles, bueno, yo no avalo la violencia para nada. Es como curioso, es como ponerle ese, catalogarlo así. No, se, se ubicó y eso fue. Bueno, yo no avalo la violencia para nada, pero sin embargo que te toquen a tu papá o a tu mamá, una de las peores cosas que a uno le puede pasar en la vida. Sin embargo aquí las cosas se salieron de control porque hay que hacer las cosas bien. Por ejemplo, cuando agredieron a nuestra periodista intruso, Raquel Arcandoña, ¿se acuerdan cuando la tomó como de el cuello? Sí, el cuello. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? No hicimos un show como lo está haciendo este caballero, sino que hicimos las cosas de manera seria. Mira, nuestra periodista no dio entrevistas, sino que, ¿qué fue? El canal hizo un reclamo a un consejo, que creo que se llama el Consejo de Ética, al Colegio de Periodistas, al Consejo de Ética de Medios. Y en este minuto, Raquel Arcandoña está pidiendo perdón a través de las pantallas por lo que hizo. Aquí hay todo un show. Aquí Sergio Rojas está dando entrevistas, aquí la Pamela le está contestando. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que aparece? Este nuevo fenómeno de los periodistas agredidos que se quieren hacer famosos. Y eso es lo que creo que finalmente, no sé, como que... Que hace daño a la farándula y a la profesión, por supuesto, Mechita. Y aparte que no hay que desconocer que también los dos trabajan en farándula, por lo tanto, a los dos les va a dar rating en sus programas. Porque hoy día todo el mundo va a querer ver, por un lado, todo el show que va a hacer Sergio Rojas en su programa, y por otro lado, todo el show que va a hacer Pamela Díaz. Ahora, es algo curioso... Mechita, te puedo aportar solo un antecedente antes de que continúes. El show que va a hacer Sergio Rojas en su programa, mostrando estas imágenes, y aparte el que van a hacer ambos de alguna forma en secreto a voces. Porque tengo entendido que Sergio Rojas hoy asiste a secreto a voces a hacer una especie de cara a cara con Pamela Díaz. Bueno, no neguemos tampoco que Sergio Rojas siempre ha sido una persona que hace ratitos estaba buscando una calcetada, porque en su programa... Claro, que nadie merece la violencia. Ok, nadie lo merece, está bien, pero recordemos que Pamela Díaz viene saliendo de un reality donde hemos estado hablando de ella durante todo este tiempo. No en muy buenos términos, mucha gente la ha tratado mal y ahora me deciden que se meten con sus familias, pero a veces se meten con su hijo y yo creo que ella ya llegó a un punto donde reventó, donde yo reventaría, donde tú reventarías. O sea, ok, métanse conmigo, dígame que mi comportamiento en el reality fue pésimo, pero no me toquen a mi hijo, no me toquen a mi mamá, y más encima de una persona como Sergio Rojas, que se sienta en un panel todo el día discriminada a las mujeres, porque eso es lo que hace, tratar pésimo a las mujeres en su programa en Portada, que a mí no me parece justo. Creo que Pamela, perdona, pero la merecía, hace niñito, hace mucho tiempo que merecía que le llegaran a la cancha. No, nadie se merece ningún acto de violencia, yo creo que básicamente la violencia nunca se justifica, y lo que debería haber hecho en esa ocasión Pamela, yo la entiendo perfectamente, si a mí tocan a mi mamá, también reaccionaría con furia, y lo que hay que hacer antes del minuto de lanzarle una copa de champán o pegarle un charchazo, es retirarse del lugar dignamente. Además, si el tema está en tribunales, ¿para qué Pamela se presta para esto? ¿Para qué Pamela se presta para...? Hay que reconocer una cosa, primero que nada, si tu mamá es asesora del hogar, estamos en un país que es extremadamente clasista, y a lo mejor tuviste una época difícil, porque tu mamá tenía esa profesión que es maravillosa, que nos ayuda a todos, y que después aparezca alguien en televisión diciendo, ay, la mamá tenía una dudosa reputación, yo me enojo por eso, es como, ¿cómo imbécil? ¿Te atreves a decir que la profesión de mi mamá, que me crió, que se sacó la mugre siendo asesora del hogar, es de dudosa reputación de Miguel? Pero antes de llegar a la violencia física, antes de que Pamela llegara a esta situación, que hoy día la tiene envuelta en una nueva polémica... ¿De una manera de eso? ¿De una manera de eso? Solo quiero aclarar una cosa, solo quiero aclarar una cosa, que lo que le molesta a Pamela es la mentira, porque ella dice que su mamá nunca trabajó como asesora del hogar, y si hubiese sido así, no habría tenido... Javier Cabalín, ¿qué ha pasado con Mega? Nada que ver, ¿está salido Pamela? No, todavía no sale Pamela, pero la estamos esperando, ella ya terminó en el matinal, a la una tiene que estar en la radio, nosotros la estamos esperando aquí afuera, vamos a hablar con Pamela Díaz, que nos aclare todo este tema, ¿habrá arrepentimiento o no por parte de ella? Nosotros le vamos a preguntar, Julia, todo esto para intrusos, por supuesto. Javier, usted nos va informando sobre todo lo que está pasando en Mega. Ahora, lo que sabemos es que Sergio Rojas fue precisamente a Carabinero, puso una constancia por esta situación, hoy día me imagino que no importa si tiene la imagen y tiene video, las va a exhibir precisamente, pero yo insisto, yo creo que, yo entiendo el enojo a Pamela, pero no puedo justificar la violencia, entiendo que uno de repente se sale de madre, grita, puede decir cualquier cosa, pero llegar a la cachetada, no, porque ahí donde tú tienes que pararte se dice que soy más inteligente que tú y no le he negado a la persona. Pero le han estado dando durante cuánto tiempo a la pobre cabra, o sea, tenía que desahogarse. Me gustaría preguntarte, ¿ambos sabían que iban a estar, por ejemplo, Pamela Díaz, sabía que iba a estar Sergio Rojo, o que Sergio sabía? Porque también buscarse ellos... No, pero es que el tema de buscarse, Pamela podría haber ido en portada todos estos días si su objetivo hubiera sido agredir a Sergio Rojas. Ninguno de los dos sabía que se iban a encontrar en ese momento. Sí, fue una situación que claramente se encapó de las manos por parte de los dos, abuela. Lo que yo creo que sí Pamela Díaz sabía, estoy suponiendo, es que ya a esas alturas de la noche en que ella decide aparecerse en el VIP, que en realidad hay que decirlo, quienes hemos trabajado en Chile, por eso él no tiene nada de VIP, es una situación bastante ordinaria. Pero sí, sí, no es un chistito. Claro, bueno, en ese lugar... En el estado. Lo que sí sabía, sin duda ninguna, como profesional que es, es que su entrevista fome con Francisca García le había ido como la reverenda, de mal. Seguramente ella tenía una mejor expectativa. Sin pareja perfecta le ganó. O sea, no solo le ganó, le ganó por goleada. O sea, pareja perfecta sin Pamela Díaz es, por lo menos, infinitamente superior a la entrevista fome y antiperiodística entre Pamela Díaz y Francisca García. Y conociendo a Pamela, probablemente ella tenía la intención al dar esa entrevista, mal pagada por lo demás, a los montos que maneja Pamela, bien mal pagada. Tenía la intención de superar a pareja perfecta, y probablemente esa fue su motivación fundamental para darla. Sobre todo después de que había aparecido hace una semana con una página de Mercurio diciendo que era la mujer rating, finalmente. Que era la mujer rating, efectivamente. Y que había llamado para acá a proponer, darnos una entrevista a nosotros, por supuesto, gratuita y periodística, que no cumple con la... ¿Pero le servía para negociar a tu abuela? Yo creo que a la una de la mañana sí que sin duda Pamela Díaz sabía eso cuando decidió aparecerse en ese VIP. O sea, sabía que no había hecho noticia y no era la mujer rating a partir de su comparecencia en primer plano. Pero esto le hace mal a su rol de conductora, yo creo, abuela. Pero es que cuando de conductora... Eso es más largo de analizar, porque yo creo que el rol de la conductora, que ya no es el de una mosca muerta en televisión, ha ido cambiando. Pero claro, bien no le hace, bien no le hace. Pero a lo que sí le hace bien, ¿cierto? Lo que sin duda le hace bien es a dos personas que lo que quieren es aparecer en las portadas a cualquier cosa. Absolutamente. Salvo eso, yo lo único que tendría que agregar es que siempre, siempre, es criminal y muy negativo pegarle a un periodista en la condición que sea. Golpear a un periodista, incluso cuando ese periodista se la está buscando, como han dicho algunos, vamos a ponernos en ese evento, ha hecho todo lo posible, lo único que quiere es ser reconocido, da lo mismo. Siempre es algo gravísimo. Salvo eso, Julita, a mí me gustaría decirles que respecto de este tema, yo no me quiero hacer cómplice de lo que a mi juicio sobrepasa el umbral de ordinariez de la parámpula. Desde aquí, en la soledad, asumiendo que trabajamos con la ordinariez y con la vulgaridad, ¿estás segura que lo sobrepasan? Que yo me revuelco en la ordinariez y en la vulgaridad cada día. De verdad, yo hago una invitación, sé que destinada al fracaso, a todos nuestros colegas opinólogos, a no cubrir este tema, porque le estamos haciendo la pega a dos personas. Primero, sí, pero a veces, desde aquí, mi predica, no soy nadie, estoy colgando de la industria, pero les llama la tensión respecto de que esto, francamente, sobrepasa el umbral de la ordinariez, la chavacanería y la vulgaridad. ¿Qué más puede esperar? No merece que le dediquemos ni un segundo. Le quiero contar algo. Su discurso, que acaba de ser tan hilado, tan bonito, no surgió efecto. Vamos a ver qué dijo el viernes Sergio Rojas cuando sale del programa. Me tincaba. Yo no sé si todavía se ven las marcas que están en la cara. Esto fue de un cachetazo de Pamela Díaz que no estaba invitada a primer plano. Ella llegó, no es cierto, estaba a Bambam. Ella llegó, evidentemente, no lo vino a buscar a él, me vino a buscar a mí. Yo traté de explicarle, era una conversación que sí quería tener con Pamela Díaz cara a cara porque creo que eso hace las personas conversar cara a cara. Ella no entendía razones, gritó una serie de insolencias que son irreproducibles no solamente hacia mí sino además hacia mi familia. O sea, no sé de qué respeto ella es el que habla porque uno no puede decir su palabra mamá, no puede decir tampoco la palabra hijo, pero sin embargo ella puede increpar a la familia de toda la gente que se encuentre por delante. Y no obstante, no queda conforme y me lanza una copa de champán y no queda conforme y me da una cachetada que no tiene que ver con que si duele, no duele, tiene que ver directamente con que ella es una mujer que avala la violencia. Además, creo que hay que levantarle la mano a la mujer, por lo tanto no queda de otra que recibir el cachetazo si es lo que viene a buscar y eso la deja tranquila, pues bien, ya lo tiene, lamento las palabras preferidas en mi contra y en la de mi familia. Insisto, esto es Pamela Díaz. Ahí estaba la declaración de Sergio Rojas después de salir de primer plano en donde muestra las marcas y si la miramos bien se ven como unos deditos acá marcados, si es cierto. Yo lo hice, estaba marcados, seis dedos. No, Tansy, la vieron es en serio. Pero para qué dice hay que hablar las cosas a la cara y yo me hubiese sentado a hablar con ella porque él llegó y sin avisarle y sin respetarla, llegó y habló de su familia, sabe perfectamente perdónenme, le dejó la cara deforme, mírenlo. Así es, abuelita. Oye, un margen. ¿Era así antes? Eso es la marca de los dedos. Ahora, lo que dice Tansy tiene mucha razón porque Sergio Rojas dice, uno como hombre no puede agredir a una mujer y solo tengo que aguantar la cachetada. Perfecto. Pero también tenemos que ver cuándo empieza la agresión. Acá la agresión, a mi parecer, y esto ya es criterio personal, parte cuando Sergio Rojas involucra a la familia de Pamela Díaz. No parte con el golpe de Pamela Díaz hacia él, parte antes, parte cuando él se siente en un panel que lo puede ver más o menos gente pero abiertamente y tiene a Pamela Díaz encerrada que no se puede defender. En ese sentido, mucha gente decía, bueno, Pamela Díaz también atacó al padre de Sergio Rojas con la diferencia que apoya al padre de Sergio Rojas cara a cara y no con todo un país pudiendo ver eso. Pero está mal empezar a atacar a los padres y finalmente los que están expuestos y que trabajan en Pamela, Sergio, en fin. Ahí es cuando parte la agresión. Tampoco es correcto porque si él habló de la mamá de Pamela, bueno, Pamela obviamente le va a sacar algo de su familia. Lo que pasa acá, Julita, yo creo que Pamela Díaz también se excedió en su proceder. Hay que pensar que Pamela Díaz es conductora de un programa farándula. Lo dijo realmente desfigurado, miren. Y si bien es cierto, ella no es la primera vez que actúa de esta manera. Entonces, yo creo que el llamado es a la Pamela Díaz a que se controle un poco. Yo sé que ella lo ha dicho públicamente que me odia, yo no la odio con nada, yo solamente opino y converso acerca de este tema. Pero creo que ya agredir a un periodista que de alguna manera quiso conversarle, le dijo no me busque, no me busque, no me busque, también coincido contigo que o debería haberse retirado por su condición de conductora y que está un poquito, no sé, ya debe acabar con el tema de los escándalos, ¿cierto? Porque Sergio Rojas de alguna manera, si bien es cierto, algunos dicen que todavía no es periodista titulado, que es periodista hacia media. Yo trabajé con Sergio Rojas en Canal 13, fue estudiante en práctica mío y siempre de alguna manera le gustaba el tema de la farándula, le gustaba figurar, le gustaba buscar sus noticias. ¡Ay, Dios de mechita! De hecho fue editor de RBI que muchas veces se dudaba un poco de las noticias que se contaban en ese portado. De alguna manera también fue llamado, ¿cierto? Con el caso de Mago Valdivia a tribunales a declarar. Entonces, es un poco a pedirle a Pamela Díaz que no se rebaje, ¿para qué hace esto? Es decir, era necesario... Porque ella tiene que generar una portada por semana. Sí, pero le está dando más fama de violenta, le está dando más fama a Sergio Rojas a hacer este tipo de cosas. Pero a quien gana en esta situación, yo creo que no gana nadie porque no arreglaron el tema, finalmente... Yo creo que acá el que está ganando en este minuto, y si lo vemos de un aspecto mediático, es Sergio Rojas. Él está ganando, él está ganando figuración, está ganando páginas completas en el diario, o sea, Pero quedó con el rostro desfigurado, míralo. No, abuelita, si es así, siento que el mensaje es súper erróneo porque en el fondo él está ganando pantalla y es como, pega, golpea, agrede, habla mal y vas a ser famoso. No, claramente eso no es así la violencia, insisto, no se justifica es lamentable y nos explica un poco qué fue lo que pasó en este VIP con Sergio Rojas. No sabía hacerlo, él creo que hay cosas que tenía pendiente con él, no me gustó la actitud que tuvo todo el rato, yo le dije que se cayera muchas veces y me sacó de quicio mal y como no le interesa nada, hubo un momento en que me calenté mal y se fue las cosas. ¿Cómo te piensas que Sergio estaba buscando esa reacción en ti? ¿Verdad? Que llame ahora mismo si las buscó o no las buscó. Creo que a veces uno se puede arrepentir de algunos actos pero cuando yo le dije por qué había hablado de mi mamá así él se reía, se burlaba, me buscó. No es normal tampoco que un hombre te tire la caballería encima, me gritaba. Yo... ¿Tú también habrías hablado mal de su familia? ¿Es cierto? Dije en privado, ponerle la encima. En privado, ponerle encima le dije un tema de su padre y no tengo por qué negarlo acá. Se lo dije a él sin cámara, no como él lo hizo conmigo, con mi mamá y con mi papá y seguía riendo. Le conté el episodio de mi abuela que lo había pasado y me dice, bueno, me dice, ¿cuál era el problema? Como que para él era todo chiste. Después lo voy a hablar todo el lunes, obviamente va a mostrar unas imágenes porque tenía un amigo grabando, ojalá no edite porque partió todo cuando yo no lo quise saludar y él me dice, bueno, ahí veo la clase de mujer que eres. Así parte él conversando conmigo. Le preguntaste a qué se refería al tratarte con qué clase de mujer Pamela. Pregúntelo a usted. Otro tema, dice una entrevista para Primer Plano y se dice que el canal no te habría dado permiso. Es cierto esto, podemos desmentirlo. Eso lo voy a tener que hablar todo en Zap y si tengo que pedir disculpas tengo que pedir disculpas a quien corresponde. Ahí están las declaraciones de Pamela Díaz